¿Qué es la orientación pastorales de nuestros oísmos? Y entonces queda claro que hay tres cosas, tres notas, dicen los orispos, que nos ayudan a delinear un estilo evangelizador. Tres notas que nos ayudan a delinear un estilo evangelizador. Miren, dicen los orispos, que no es un estilo evangelizador cualquiera, sino que es un estilo evangelizador para concretar el programa pastoral de Evangelii Claudio. ¿Cuáles son esas tres notas? La misericordia, la misión y la alegría. Tres notas para delinear un estilo evangelizador. Bueno, ¿qué es un estilo evangelizador? Bueno, es una forma, ¿no? Una forma, un modelo, una inspiración. Cuando uno toca la guitarra o baila, uno puede decir, bueno, está tocando un estilo pampeano o un estilo surero. Las lapiceras son historiográficas, porque marcan, con la pluma se marca el papel. Es un estilo evangelizador que nos ayuda a concretar el programa pastoral del Evangelii Claudio, la carta del Papa Francisco. A ver qué nos dicen los orispos sobre la misericordia. Lo interesante es que la fuente de la misericordia, la misión y la alegría es justamente la Eucaristía. En la Eucaristía nos encontramos con el gran amor que Dios nos tiene. La Eucaristía es la fuente del amor misericordioso de Dios. En la Escritura la misericordia aparece como un amor que está por encima de todo. Es un amor que da, es un amor entrañable y que frente al mal, frente al pecado, se hace compasión, ternura, consuelo, grandeza. Da como una visión bíblica de la misericordia. Un amor que ceda, un amor entrañable y como compasión, ternura, consuelo. La conclusión también, ¿no? En la entrega de su vida, en sus palabras y en sus gestos, Jesucristo ha hecho visible el rostro misericordioso del Padre. ¿No se acuerdan de eso de Juan, del Evangelio de Juan? El que me ve ve al Padre. Y claro, la misericordia es la gran novedad enseñada por Jesús, que también hoy nosotros tenemos que mostrar y compartir. Es la lógica de las bienaventuranzas. Identificarse con el Hijo de Dios que da la vida, hace que crezca en cada uno el deseo de dar la vida al servicio de los demás, en especial los que sufren y los más pobres. Toda esta imagen que es del Papa Francisco, de que la Iglesia es un hospital de campaña. Toda una imagen para rezar esto de la misericordia, o de este estilo pastoral misericordioso. Desde la experiencia de la misericordia se puede desarrollar la cultura del encuentro. ¿Por qué? Porque la misericordia justamente es ese impulso que frente a la situación del otro me hace salir de mí mismo para abrazarlo, curarlo, consolarlo. Desde la misericordia nos descubrimos llamados a ser buenos samaritanos. Y en la medida que descubrimos este llamado, el estilo del encuentro, la cercanía, la relación cordial, se hace camino evangelizador. Necesitamos volvernos a descubrir llamados a ser buenos samaritanos. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de antes, que nos hacemos los buenos porque está bueno, o porque vende más. Y la gente se acerca más si usted es bueno, Padre dice. Entonces, no, la lógica es la lógica del Evangelio. Nos tenemos que redescubrir llamados a ser buenos samaritanos. ¿Para qué? Para que ese estilo de la misericordia se haga como un camino evangelizador. Por supuesto que la misericordia crece en nosotros a través del sacramento de la reconciliación. La otra nota que habíamos dicho del estilo evangelizador que nos permite como aterrizar el Evangelio Gaudium es la misión. La tarea misionera nace desde el encuentro personal con Cristo. Por eso la misión no es una cuestión de agenda, sino una cuestión del corazón. No vamos a ser misioneros porque lo definamos en la cartilla de trabajo. Tenemos que hacerlo igual. Pero lo que nos hace verdaderamente misioneros es el encuentro personal con Jesucristo. En la Eucaristía Jesús está vivo, se ofrece a cada uno. Y este encuentro con Jesús en la Eucaristía nos impulsa a compartirlo con los demás. Especialmente como los más alejados. Esto que decían los obispos en la parecida, ¿no? Conocer a Jesús es nuestro gozo y darlo a conocer es la alegría más grande. El número de los mensajes de cuaresma el Papa Francisco tenía esta frase muy bonita. La misión es el amor que no puede callar. La misión tiene que inspirar la tarea evangelizadora de la Iglesia desde la perspectiva de una conversión pastoral. ¿Y esto qué querrá decir? Bueno, que todo lo que hacemos se tiene que volver más misionero. Más expansivo, más abierto, que todo lo que vamos planificando, pensando. Ustedes piensen, ¿no? Cuando uno va hablando, los trabajos, las tareas. Tienen que colocarnos a los agentes de pastoral, a los legionarios en este caso, en una constante actitud de salida. Por eso la inspiración misionera tiene que abarcar toda la tarea de la Iglesia. En la misión, concluyen los obispos, la Iglesia encuentra la razón más profunda de ser. Nosotros tenemos que seguir pensando como legionarios. Quizás es una pista para reflexión. Bueno, a todos nos toca. A los curas, a los movimientos, a las parroquias. Ahora después vamos a hacer una pregunta sobre eso. Nos toca cómo pensar esto de hacer más misionera nuestra actividad. Cómo hacer más misionera nuestra actividad. Y no desde la lógica del proselitismo, porque nos sale fácil el proselitismo. Sino desde la lógica de la atracción, que es la lógica del Evangelio. Hablamos de la misericordia, hablamos de la misión. La tercera nota del estilo evangelizador que nos proponen los obispos, es la alegría. Como primer fruto del encuentro con Jesús y con su misericordia, el primer fruto es la alegría del corazón. Pensemos en todos los encuentros de Jesús con el resucitado. Esto que dicen tan lindos los evangelios, que los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. La alegría del Evangelio, así comienza la carta a Francisco, llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Con Jesús siempre nace y renace la alegría. Y entonces la misión no se trata ya, desde esta perspectiva de la alegría, cuando uno ya no se trata de ver cuánto somos en el grupo, en el presidio, que eso hay que hacerlo también. Pero cuando pensamos la misión desde esta lógica de la alegría del Evangelio, lo que la misión pasa a ser es esto de compartir la alegría. Fíjense qué clave para pensar nuestro trabajo legionario. Es para compartir la alegría lo que estamos haciendo. Ojo que si no estamos compartiendo la alegría, o lo hacemos distinto o lo dejamos de hacer. Por ahí pasa la conversión pastoral. Si este gesto concreto no está sirviendo para compartir la alegría del Evangelio, o cambiamos la actitud, o a lo mejor hay que hacer otra cosa. Pero esas son como los indicadores. La misión consiste entonces en compartir la alegría. Entonces no somos nosotros, sino que compartimos la alegría que nos cambia el corazón, que nos transforma. Hoy no sería posible transmitir con coherencia el Evangelio, nos dicen los orispos, sino a través de esta experiencia de alegría que regala la fe en Cristo. Como criterio de discernimiento, ¿no? ¿Qué criterio de discernimiento pastoral tan rico este de la alegría? En el capítulo siguiente, los orispos lo titularon Acontecimientos y áreas pastorales destacadas. Bueno, hay toda una lista del Congreso Eucarístico, el Bicentenario de la Patria, la Pastoral Familiar, la Pastoral del Pueblo. Y después viene lo de la Parroquia. Si les parece, compartimos un poquito esto de la Parroquia, porque gran parte de nuestro apostolado tiene que ver con la vida pastoral de las parroquias. La parroquia, dice los orispos, tiene que presentarse desde estas tres dimensiones. Estas cosas nos vienen bien a escucharlas, porque cuando nuestros parroquios hablen con nosotros y nos chamullen en esta línea, no nos va a agarrar de desprevenidas. No, ¿por qué salió? No, mirá que es lo que nos están pidiendo los orispos, hermanos, dice. Tres dimensiones, dicen. Estar todavía más cerca de la gente. Ser ámbitos de viva comunión y participación. Y orientarse completamente a la misión. Tres cosas en las que los legionarios podemos como aportar un montón. Desde nuestros ser legionarios. La cercanía de la parroquia, dice, los orispos, tienen que manifestarse a través de una atenta escucha de las necesidades del barrio, ciudad o pueblo donde están. Una atenta escucha de las necesidades. Es importante también que cuando pensamos la vida del presidio o el apostolado, la hagamos desde este punto de partida. que es mucho más que una instancia de planificación, que es una instancia de contemplación. Porque no miramos la realidad como si fuéramos analistas. Es más, aunque quisiéramos hacerlo, no nos sale. Somos hombres y mujeres creyentes. ¿Cómo vamos a poder hacer que nuestra actividad legionaria, nuestro apostolado sea más cercano? Escuchando atentamente las necesidades del ambiente donde trabaja nuestra presidio. En esta cercanía se trata también de llevar el Evangelio de persona a persona. Sean los más conocidos o los más alejados. Mostrando una disposición permanente de compartir con otros el amor de Jesús. Primera nota, primera dimensión de la vida de la parroquia, estar todavía más cerca de la gente. Lo otro que decían los obispos, la segunda dimensión, es que las parroquias tienen que ser ámbitos de viva comunión y participación. La vida comunitaria en la experiencia de la tarea pastoral en común ayuda a descubrir la pertenencia cordial a la Iglesia como la gran familia de los hijos de Dios. A lo mejor esto pasa en Mozambique o en muchos lugares la legión de María sería más querida. si tuviera una pertenencia más cordial a la vida de la parroquia. En muchos lugares lo logra fenomenalmente, pero en otros lugares sería un poquito, le harían un poquito así bien como los nenes, un poquito de mimo, si sacáramos el cogote un poco por arriba de la agenda. Los obispos nos invitan también a recordar eso que nos decía Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, que teníamos que trabajar por una espiritualidad de comunión. Es más, si no había espiritualidad de la comunión, los procesos de renovación se iban a transformar en máscaras de comunión, dice maravillosamente Juan Pablo II. Y la tercera nota es que las parroquias, la tercera dimensión, que las parroquias estén, fíjense cómo lo dicen los obispos, porque esta gente no pone las palabras en el aire. La tercera dimensión dice que las parroquias se orientan completamente a la misión. Bueno, un poquito más misioneros, padres. Un poquito, no, 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 mirá lo que dice, yo soy completamente a la misión. Gran desafío es poner la vida parroquial en estado de misión. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral, solo puede entenderse esta forma. Que todas las estructuras se vuelvan más misioneras. y todo esto que Francisco sabe decir también acerca de la salida de eso nosotros tenemos mucha experiencia pero no nos durmamos en los laureles porque corremos el riesgo por donde entra el mal espíritu de la legión por una de las tantas ventanas cuando nos dormimos en los laureles y creemos que porque ya tenemos muchas actividades misioneras vivimos en estado misionero cuidado que eso no es del buen espíritu no siempre, no siempre es del buen espíritu esta actitud de salida deberá reflejarse en distintas acciones misioneras en las calles, en las plazas, en las casas de los vecinos haciendo que la ciudad o el pueblo se transforme en un gran santuario donde se pueda encontrar con el Dios que los ama saben que cuando comenzó la carpa misionera en constitución esta idea fuerza de la que hablan los obispos fue como el leitmotiv de la carpa misionera en constitución sigue siendo algo que se dice en pocas palabras un santuario a cielo abierto santuario a cielo abierto ¿por qué ponemos las imágenes de los santos en la plaza de Lomas el primero de noviembre? ¿por qué? porque la plaza de Lomas tiene que ser un santuario a cielo abierto nosotros también en nuestro apostolado ¿cómo hacemos para hacer esto del santuario a cielo abierto? lo estamos haciendo pero ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿cómo lo podemos profundizar? los obispos nos tiran varias preguntas pero dicen ¿cómo renovar las instituciones parroquiales desde esta dimensión misionera? ¿cómo renovar la legión de María desde esta dimensión misionera? ¿cómo celebrar las fiestas patronales, las novenas con sus procesiones y marchas religiosas desde un impulso misionero? ejemplo por ejemplo ¿no? cuando yo era chico los curas íbamos en las procesiones con cara de tapita detrás del santo delante del santo o detrás del santo ¿no? y hoy agarramos el tacho con el agua bendita o la botella de plástico y a lo mejor un alguien de la parroquia nos va tocando el timbre unas cuadras un medio cuadra antes y vamos bendiciendo a la familia el gesto sigue siendo el mismo pero hay una actitud de salida que está detrás no quiere decir que poner cara de estampita esté mal sino que esto está mejor no es malo o bueno no es la disyuntiva sino lo mejor y que este cambio de actitud o este cambio de gesto expresa esta actitud más misionera bueno nosotros en nuestro apostolado también podemos pensar cómo hacer para que esto sea más misionero ¿eh? vamos hacemos algunas cosas no sé vienen un ratito yo diría ahora que descansamos compartan así en grupo un ratito si quieren alguna impresión de lo compartido por los obispos y otra cosa Dios te salve María llena de la gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros que todos los es ahora y en la obra de nuestra tierra amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén le damos muchas gracias al Padre gracias